Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos una vez más a su canal Banotin. Esta es la primera competencia que tendrán estrenando equipos. Llegaron a competir contra sus antiguos compañeros. Un nuevo desafío de sentencia y hambre cargado de sorpresas. Hay cambios, ya no tendremos dos sentenciados después de cada prueba, sino solo una. Ahora sí empezó el verdadero desafío. La lucha por ganar será extrema. Estamos escuchando como una voz por allá que alguien se está quejando. Desafío de Vox. Mañana a las 8 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV.